Gracias mi señor, porque me rescataste, y aquí estoy aprendiendo a vivir a tu manera. Estoy mirando atrás, y puedo ver mi vida entera, y sé que estoy en paz, pues la viví, a su manera, crecí, sin derrochar, logré abrazar, el mundo todo, y más, mil sueños más, pero a su nudo, dolor, lo conocí, y recibí compensaciones, seguí, sin vacilar, logré vencer, las decepciones, su plan, jamás falló, y me mostró, mil y un recuerdos, y más, si mucho más, viví a su mundo, ese fue él, que arremetió, y con amor, Él me salvó, si me oculté, me rescató, y me arriesgué, fue salvazo, y porque viví, siempre a su manera, aleluya, santo eres mi señor, A mí, también sufrí, y compartí, caminos largos, me perdí, me rescató, y no aguardé, tiempos amargos, jamás, me arrepentí, si amando ti, todos mis sueños, lloré, y si reí, fue a su manera, pueden decir, tal vez pensar, si yo aprendí, a renunciar, si hay que morir, en paz me voy, nada deje, sin entregar, porque viví, siempre viví, a su manera, gracias, mi amado padre, gracias, te amo mi señor, alabándose a tu nombre por los siglos de los siglos.